Las autoridades con las que hemos venido también articulando acciones en favor de... Ante la presencia de autoridades de Ocaña en la región, el defensor del pueblo regional presentó la rendición de cuentas del trabajo realizado en el año 2019 en acompañamiento a las comunidades del Catatumbo que se han visto inmersas por muchos años de la violencia de la zona. La falta de control pleno y efectivo por parte del gobierno en algunas áreas que dominaban las FARC han contribuido a que continúe la violencia y los abusos contra civiles. Otros grupos armados han ocupado este vacío y se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas. Allí ha estado la Defensoría del Pueblo Regional que hoy presenta lo realizado en las comunidades y en otros temas relacionados con la educación, salud y bienestar de la comunidad.